Prefiero morir, ya no es algo, Dios, no puedo vivir feliz sin ti. No puedo vivir, corazón, que no te vayas, porque si tú te vas, me vas a dar, me vas a dar, me vas a dar, me vas a dar. No puedo vivir, sin pensar, no hay que dejar más. No puedo vivir, no puedo vivir, los minutos del miedo en el pasado, No puedo vivir, no puedo vivir, sin poderte no decir. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, sin poderte no decir. No puedo vivir, no puedo vivir, sin poderte no decir. Te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá Te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá Te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá, te lo creerá